Hola, me pidieron apoyo con un problema en donde ocurriesen estos casos en donde las resistencias hacen paralelo con un cortocircuito. Entonces vamos a partir de este problema que no me acuerdo dónde lo hemos resuelto ya, pero ya lo resolvimos. Lo vamos a resolver por superposición. ¿Ok? Entonces decidí que vamos a... Es totalmente aleatorio. Decidí que vamos a dejar viva esta fuente de aquí y darle cuello a las demás. Entonces aquí está como a la fuente de voltaje le hicimos un corto y a la de corriente un circuito abierto. La resistencia de 50, de 30, la de 60 y la otra de 30, ahí están. La pregunta que nos hacen es esta I3, esa corriente que va para arriba por donde está la resistencia de 100, que en este caso no está, pero la corriente nos la siguen preguntando, I3. Entonces aquí vamos a encontrar I3' en este caso. Bueno. Eh... Aquí comenzamos. Este nodo de aquí arriba es este nodo y este es este. Lo que hace que el cortocircuito que voy a marcar ahorita en rosa, este de aquí, esté en paralelo con esta resistencia. Lo que hace que esta resistencia le digamos adiós. Esa resistencia ya no está. Esa resistencia, de hecho, como no está, mejor la... ya me deshago de ella, la borro. Así ya, adiós. La explicación, digamos, física es que la corriente tiene dos caminos para donde ir. La corriente puede ir por aquí, cuando había resistencia, o por acá, donde no hay resistencia. ¿Por dónde va a ir? Por el camino horroroso, complicado, que es el resistivo, o el camino liso, planito, hermoso, sin obstáculos. Pues se va a ir por este, ¿verdad? Y este camino no lo va a ignorar. Entonces, digamos, una explicación así como sencilla, ¿no? Entonces, por eso es que la resistencia es en corto, en paralelo con un corto, las matamos. ¿Ok? Bueno, entonces esa resistencia se murió. Pero, o pasa algo similar. Pero bueno, veamos. Estos cables voladores, este que estoy borrando, pues están volando. Por ahí no fluye corriente porque son alambres que vuelan. La corriente, para fluir, tiene que fluir en un circuito, es decir, en algo que esté cerrado. Como ahí no está cerrado, ahí no fluye. Entonces, estas dos resistencias están en serie. Entonces, están de acuerdo. Que podría yo decir, ah, bueno, 50 y 30, pues es una resistencia de 80. Oh, pero tenemos un problemita por aquí. Otra vez, está en paralelo, miren. Con un corto. Entonces, esa resistencia de 80, perdón, también, pues no, realmente es como si no estuviera. Entonces, pues la quitamos. ¿Ok? Y, pues lo único que queda es el corto. O sea, ese alambre, que es un alambre al final. La resistencia de 30 y la fuente de 60. Y para encontrar la corriente, pues hay que hacer ley de Ohm, ¿no? La corriente va a ir en esta dirección, la I. Esa I va a ser igual a 60 sobre 30 igual a 2. Pero esa no es I3. Eso es la negativa de I3'. O sea, ese I3' es menos 2 amperes. I3' es menos 2 amperes. Bien. Vamos a intentar limpiar aquí, que no se vea tan feo y tan cochino. Bueno. Seguimos. En el caso del que dejamos viva solo la fuente de 100 y las otras dos. Aquí estaba la de corriente, circuito abierto. Aquí estaba la de 60, cortocircuito. Aquí no pasa nada. Esta es un paralelo de 30 con 60, que no sé cuánto sea, pero lo hacemos rápido. Paralelo de 30 con 60, que es 20. Entonces, podemos rápidamente quitar todo esto. Y dejar esta en 20. Como les expliqué, los cables voladores se van. Esto no está. Y eso nos permite ver con mucha claridad que la de 30 con 50 están en serie. Entonces, quitamos esta, porque están en serie, repito, o estaban en serie. Y esta la escribo de 80. ¿Ok? 20 y 80 están en paralelo. El paralelo de 20 con 80 es... 16. Entonces, el circuito lo reescribimos así. 100, 16. Sin olvidar que por donde está la de 100 pasa I3''. I3''. I3'' va a ser 100 entre 16. 100 entre 16 es 6.25. Positivo, ¿eh? Perfecto. En el inciso C, ahora solo está viva la fuente de corriente. 30 y 60 están en paralelo. ¿Sale? Pero antes de hacer la operación, que creo que es 20, quiero que se den cuenta que tenemos el mismo problema de hace rato. Esto, que está, están en paralelo, pero están en paralelo. Fíjense, la parte de arriba es la parte de arriba, digamos, de este cortocircuito que está aquí. Miren, aquí está el cortocircuito. Y la parte de abajo de la resistencia, es la otra terminal, está en paralelo, ¿sí? Pero también está en paralelo con un corto. Por lo tanto, todo esto es como si no estuviera. Solo el alambre verde que es el corto. ¿Ok? Y ya nada más, ¿eh? ¿Qué queda? Me queda que 30 y 50 están en paralelo. Ah, pero espérense, eso no lo puedo hacer. Porque si hago eso, pierdo algo bien importante, que es que por aquí, por este cable, va I3''. Entonces, no puedo hacer el paralelo de 30 con 50, porque estaría perdiendo el alambre verde, que es este alambre verde. En donde estaba la fuente de 100, que maté al hacer superposición en este inciso C. Entonces, lo dejo. Mejor lo que hago es encuentro por divisor de voltaje I3''. Es una fracción de esta que es de 8 amperes. Miren, aquí dice 8. ¿Cómo se saca? En donde no la quiero, sumada, dividido entre la suma de las dos, ¿no? Por 8. Eso no me va a dar I3'', porque la corriente, acuérdense que va a ir así. Entonces, si yo quiero I3'', tengo que ponerle un signo menos enfrente. Entonces, ahora sí hago esa multiplicación. 50, y me da menos 5. Entonces, I va a ser igual a la sumatoria de las cis que encontramos, ¿no? O sea, C, menos 2 más 6.25 menos 5. Y esto, si es que no se me fue por ahí algún número, es 6.25. Según mis cálculos, debería dar esto. Según mis cálculos. Y pues ya, nada más. Ok, y así es como se hacen estos problemas. Bueno, es de superposición, pero todavía más interesante es lo que ocurre con... Con las resistencias que están en paralelo, ¿ok? Como les decía, en paralelo con un cortocircuito, es esta cuestión muy curiosa que ocurre, ¿no? Y bueno, pues eso sería, pues todo para, en el caso de este problema, espero no haberla regado. No, pues creo que está bien. Bueno, pues muchas gracias. ¡Gracias!